Hola, buenos días a todos. Soy Armando Menzibáez y hoy agradezco mucho a Carlos Gershenson que nos viene a acompañar y a explicar, a ilustrar un poco con el tema de pensamiento sistémico. Él es del Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM. Creo que nos va a ser muy útil, o va a ser muy útil para las dependencias, para los gobiernos locales, saber qué se puede hacer con datos. Entonces, no me queda más que volver a agradecer a Carlos y darle la palabra para que nos ilustren el tema. Pues les quiero compartir algunas ideas generales sobre pensamiento sistémico. Si quieren saber más, hay un curso masivo en línea disponible en cursera.org, Diagonal UNAM, precisamente se llama Pensamiento Sistémico. Y pues hoy en día casi todos manejamos en nuestro vocabulario la palabra sistema. Es algo a lo que estamos expuestos, especialmente si trabajamos con tecnologías, hablamos de sistemas de información, sistemas de comunicación. Entonces, como que tenemos una intuición de que es un sistema. Pues está, no sé, el sistema digestivo, el sistema respiratorio. Podemos entender que las ciudades son sistemas, que las sociedades son sistemas, que los seres vivos son sistemas compuestos por órganos, los órganos están compuestos por tejidos. Los tejidos por células, que también son sistemas, que están constituidos por moléculas. Y así, entonces, como que sí hay una idea común de sistema. Pero el pensamiento sistémico es algo que, digamos, no es tan común que estemos expuestos a él. Y sin embargo, vamos a ver que es algo muy relevante, simplemente para entender nuestro entorno. Es útil tener una visión sistémica, no porque otra no sea útil, sino porque es complementaria, como vamos a ver. Entonces, una visión de sistemas, bueno, la palabra sistema viene del latín sistema, que quiere decir básicamente una colección de objetos. Pero cuando estudiamos sistemas desde una perspectiva científica, pues no nos fijamos solo en los componentes, ni tampoco solo en el sistema, ya que hay una codependencia en el sentido de que las propiedades del sistema dependen de las propiedades de los componentes, pero también las propiedades de los componentes dependen de las propiedades del sistema. Entonces, podemos hablar de distintas escalas, la escala micro, la escala macro, a veces hay escalas intermedias, escalas meso. Y, digamos, el problema o lo que se nos dificulta más es relacionar estas escalas, porque normalmente estamos acostumbrados a describir un fenómeno solo a una escala. Y cuando tenemos el mismo fenómeno, pero distintas descripciones a distintas escalas y luego tenemos que relacionarlas, pues es algo a lo que no estamos acostumbrados. Y esto principalmente tiene que ver con la complejidad. La complejidad también es una palabra que usamos comúnmente, pero pues tiene distintos significados. En el contexto que le quiero dar aquí, pues su significado no es complicado, no es caótico, sino es más bien, pues etimológicamente viene del latín plexus, que quiere decir entretejido. Entonces, algo entretejido es algo que es difícil de separar. ¿Por qué un sistema es difícil de separar? Porque las interacciones entre sus componentes son relevantes en el sentido que determinan el futuro de los mismos componentes y del sistema. Entonces, no es posible estudiar de manera aislada los componentes y entender cuál va a ser su funcionamiento. Entonces, por ejemplo, si conocemos a nuestro amigo de la infancia, Pepe, y conocemos exactamente su comportamiento, qué música le gusta, cómo se viste, qué tipo de comida le gusta. Entonces, como que tenemos sus reglas y podemos predecir cuál va a ser su comportamiento. Pero supongamos que Pepe se enamora de Lupita y empiezan a salir y notamos que Pepe cambia su comportamiento. Entonces, empieza a vestirse distinto, a decir menos groserías, a bañarse más frecuentemente. Y nosotros no entendemos por qué, porque no estamos considerando su interacción con Lupita. Entonces, si no consideramos las interacciones, vemos que no vamos a poder entender el comportamiento de muchos fenómenos. Ahora imagínense qué pasan los años, Pepe y Lupita se casan, tienen un bebé, y después este bebé no solo va a generar nuevas interacciones con Pepe y Lupita que van a cambiar su comportamiento, sino también va a cambiar la naturaleza de las interacciones que ya tenían Pepe y Lupita. Entonces, esto es, no diría problemático, pero es diferente porque las herramientas filosóficas y científicas que habíamos usado hasta hace poco no consideraban las interacciones. No porque no se supiera que son relevantes, sino simplemente porque no teníamos las herramientas para estudiar estas interacciones, que esas herramientas son precisamente las computadoras. Las computadoras podemos considerar miles, millones de variables, podemos manejar grandes cantidades de datos que, pues, antes de que se desarrollaran las computadoras personales en la década de los 80, pues, cuántos pizarrones necesitaríamos para calcular algo que con simulaciones en nuestro teléfono podemos hacer. Otro ejemplo claro de sistemas es con el fútbol. Podemos ver que los mismos jugadores pueden jugar bien o mal dependiendo del equipo en el que estén. Entonces, no podemos decir, independientemente del equipo, que un jugador es bueno o es malo. Obviamente, sí tiene sus habilidades personales, pero si un delantero que es bueno nunca recibe pases, o un portero que es bueno no tiene defensa, pues, entonces no vamos a poder apreciar sus habilidades. Y es muy claro que en un equipo donde hay jugadores buenos, pero no hay una buena coordinación, pues, obviamente no va a jugar bien el equipo. Un equipo puede tener buena coordinación y jugadores malos, y tampoco va a jugar bien. Se necesitan los dos. Se necesita que haya buenos jugadores y una buena coordinación. Y lo mismo aplica para cualquier sistema social. Si hay una buena coordinación entre los distintos elementos de ese sistema, pues, va a ser un sistema social más eficiente, independientemente de los componentes que tienen. Bueno, no independientemente, pero, digamos, en un sistema social, simplemente cambiar los componentes no nos asegura que vamos a cambiar el sistema. Así como si tenemos un equipo y no hay una buena coordinación y traemos buenos jugadores, no nos asegura que van a poder coordinarse. Cuando empezamos a manejar un pensamiento sistémico, nos fijamos no solo en los componentes de los sistemas, sino en las interacciones relevantes que hay entre ellos. Y así como todo esto aplica para sistemas sociales, también aplica para cualquier sistema complejo. En biología, en economía, en tecnología, todos los lugares donde hay interacciones, que son casi todos, encontramos que tarde o temprano va a haber interacciones relevantes. Y una de las propiedades que surgen de las interacciones relevantes se le conoce como emergencia. Emergencia no en el sentido de salida de emergencia, sino más bien como surgimiento. Las propiedades emergentes son aquellas que no están en los componentes, pero sí están en el sistema. Entonces, por ejemplo, podemos conocer todas las propiedades sobre los átomos de carbono, pero no vamos a saber si ese átomo de carbono pertenece a una molécula de carbono, de diamante o de un nanotubo o algo así. Depende de cómo estén acomodados de la organización de los átomos las propiedades del material. Un ejemplo similar, podemos conocer todas las propiedades de un átomo de oro, pero eso no nos va a dar información sobre las propiedades macroscópicas de una barra de oro, como color, conductividad, maleabilidad. Si tenemos solo la información de los componentes, pues eso no nos va a dar la información del sistema. Entonces, esto quiere decir que no podemos reducir los sistemas a sus componentes y precisamente por eso necesitamos estudiarlos a más de una escala. Un ejemplo de sistema complejo es, por ejemplo, las parvadas de aves o los cardúmenes de peces, donde se observa un fenómeno llamado autoorganización. La autoorganización quiere decir que los patrones del sistema no son determinados por un líder, sino que son producto precisamente de las interacciones de este sistema. Entonces, por ejemplo, en las parvadas de estos estorninos que se ven en el video, no hay un líder, simplemente cada ave sigue reglas locales. Básicamente trata de no chocar, de mantener una dirección promedio de sus vecinos, una velocidad promedio con sus vecinos. Y, digamos, hace decisiones locales, pero eso le permite a todo el sistema adaptarse de una manera muy efectiva. Entonces, en nuestro laboratorio, por ejemplo, hemos usado este método, bueno, hemos usado la autoorganización como un método para construir sistemas artificiales que se pueden adaptar de manera robusta y adaptativa a cambios en su entorno. Algo que es importante tomar en cuenta es que estas propiedades que observamos en los sistemas no están determinadas por el sustrato, digamos, por los componentes de un sistema, en el sentido, por su parte física, de qué están hechos, sino más bien por su organización. Y esto, pues, no está descrito con las leyes de la física, sino más bien las leyes de la información. Que, pues, a final de cuentas, son matemáticas. Algo relevante es que en las leyes de la física se conservan las cantidades, tanto materia como energía se conservan, y la información no se conserva. Entonces, esto es importante porque, por ejemplo, en economía se manejan herramientas de física donde hay conservación, pero en la economía más bien maneja información y ahí no hay conservación. Entonces, se puede crear y destruir riqueza sin ningún problema. Y no solo eso, sino que esta información, pues, tiene una causalidad sobre el mundo físico. Entonces, por ejemplo, el edificio en el que estamos está compuesto de materia, pero esa materia surgió una transformación. Entonces, pues, no sé, el concreto estaba en alguna montaña, llegaron, lo sacaron de ahí, lo procesaron, lo vaciaron en esta estructura y ahora tenemos este edificio. Para que eso pudiera darse, necesito de dinero, pero ¿dónde está el valor del dinero? No está en los átomos del papel, porque no podemos distinguir si es, digamos, un átomo de papel o una molécula de papel. No podemos saber si es parte de un billete o de una bolsa o de alguna otra cosa que no tenga tanto valor o el mismo billete antes o después de una devaluación. Si hablamos de dinero digital, más aún, tenemos bits que, pues, ya son información, pero que están codificados en transistores. y no podemos distinguir si nuestros ahorros para el retiro, que son unos bits que están por ahí en algún servidor, pues, cuánto valen de manera aislada o si son parte de una foto de un gatito tierno. Entonces, digamos, todo esto es información que no se puede determinar el significado de esta información observando al sustrato. Sí es necesario un sustrato físico para que podamos hablar de esta información, pero, a final de cuentas, estamos hablando de leyes distintas y, pues, digamos, es algo que apenas se está desarrollando en ciencia. Un ejemplo de sistema complejo que ilustra algunas de las propiedades que acabo de mencionar es el juego de la vida que propuso John Conway hace ya casi 50 años. Entonces, este es un automata celular en sentido de que hay celdas en una matriz. Estas celdas pueden tomar valores de 0, 1. Podemos decir que 0, la celda está muerta, 1, la celda está viva. Y en base a reglas muy sencillas, muy simples, se da la evolución en este juego de la vida. Entonces, las reglas nos dicen lo siguiente. Cada paso de tiempo vamos a contar cuántos vecinos vivos hay alrededor de cada celda. Entonces, si la celda que estamos considerando está viva, pues, tiene 8 vecinos posibles, entonces vamos a contar cuántos vecinos tiene y, pues, va a ser un número entre 0 y 8. No nos importa el orden, simplemente el número total. Entonces, las reglas nos dicen que si hay menos de 2 vecinos, se va a morir. Entonces, no sé, está muy sola, le da frío, se muere. Si hay más de 3, también se va a morir. No hay suficiente comida, nutrientes, se muere. Si hay 2 o 3 vecinos, entonces va a vivir. Y después, hay una regla para el nacimiento. Si alrededor de una célula muerta hay exactamente 3 células vivas, en esa celda van a ser una célula nueva. Y, pues, esto es independiente de la posición de las células que están vivas. Entonces, aquí en este video se puede ver... Se puede ver, pues, un ejemplo de la dinámica que se empiezan a tener. Con pocas celdas, pues, se mueren, después empiezan a surgir estructuras estables. Si agregamos más celdas, estas estructuras empiezan a interactuar. Entonces, pues, hay patrones estables, patrones inestables. Entonces, por ejemplo, vemos unos panales que... Cada celda tiene 2 vecinos y es estable y ahora vemos unos deslizadores. Aquí hay distintas estructuras que se mueven en el espacio que se llaman naves espaciales. Entonces, pues, todas las celdas siguen estas reglas simples que mencioné, pero en ningún momento dije, ah, pues, va a haber movimiento. Y, sin embargo, el movimiento es una propiedad emergente, surge a partir de las interacciones entre las celdas. Es una propiedad que nosotros observamos a nivel del sistema. Y ahora hay unas naves espaciales que al interactuar generan deslizadores y luego estos deslizadores chocan y construyen otras estructuras que se conocen como pistolas de deslizadores que están constantemente disparando deslizadores. Entonces, son estructuras que generan estructuras que generan estructuras que generan estructuras. Y así tenemos, pues, todo un zoológico de estructuras en este juego de la vida que, de hecho, se puede construir una computadora universal. Entonces, cualquier función computable se puede construir en este juego de la vida y, pues, esto es algo que no podemos saber antes de observar este juego. Y esto es por una propiedad que el nombre técnico es irreducibilidad computacional. Lo que quiere decir esta irreducibilidad computacional es que yo no puedo llegar al futuro por un atajo. Yo tengo que pasar por todos los estados intermedios para llegar al futuro. Como las interacciones generan información nueva que no estaba en las condiciones iniciales ni de frontera. Entonces, pues, yo tengo un conocimiento inicial de las reglas del sistema, condiciones iniciales, condiciones de frontera. Entonces, en principio, no va a haber ninguna sorpresa. Pero yo no tengo un atajo para ir hacia el futuro si no es pasando por todos los pasos intermedios porque el cómputo que se hace a cada paso pues me va a generar información que yo necesito para ir paso a paso. Entonces, esta irreducibilidad computacional limita mucho nuestra predicción. Y, a final de cuentas, tanto ciencia e ingeniería se basan en la predicción y asumen que el universo es predecible. Pero hemos visto que precisamente por la complejidad inherente en muchos fenómenos la predicción, la previsibilidad de muchos fenómenos es limitada precisamente porque se está generando información por medio de interacciones en el futuro. Y hasta que no sucedan esas interacciones pues no podemos saber qué información se va a generar y por lo tanto qué estado futuro va a tener en nuestro sistema. Entonces, esto limita considerablemente nuestra predicción y esto demanda que tengamos un enfoque distinto a la hora de hacer ciencia e ingeniería porque como no podemos predecir todo lo que va a suceder entonces necesitamos dotar a nuestros sistemas de cierta adaptabilidad. En realidad, algo que es importante mencionar es que cuando describimos los fenómenos esto en filosofía se conoce como epistemología quiere decir bueno, es básicamente el estudio del conocimiento pero digamos podemos describir a los mismos fenómenos con palabras distintas entonces pues podemos llamar a esto mesa o table y son simplemente descripciones distintas del mismo fenómeno no podemos decir que una es correcta y otra es equivocada en contextos distintos sí podemos definir bien el significado de las palabras pero esto siempre es contextual y los contextos son limitados entonces esto nos lleva a una subjetividad epistémica que pues digamos no es tan grave en el sentido de que los fenómenos pues no dependen de las descripciones que tengamos de ellos o sea, nosotros podemos tener distintas descripciones pero esto no va a afectar a los fenómenos el problema es que muchas veces nosotros creemos que nuestras descripciones de los fenómenos son los fenómenos entonces es lo que se dice mucho que es confundir el mapa con el territorio o el modelo con lo modelado entonces si entendemos que hay esta distinción y cualquier cosa de la que hablemos es una abstracción de la realidad entonces vamos a poder entender mejor y hablar de sistemas porque a final de cuentas cuando hablamos de sistemas es simplemente una descripción distinta o alternativa de los mismos fenómenos con los cuales interactuamos cotidianamente y digamos para tratar de ejemplificar esta subjetividad epistémica imagínense que tenemos una esfera que es mitad blanca y mitad negra pero nosotros solo podemos verla desde una perspectiva entonces de hecho no sabemos que es una esfera la percibimos como un círculo y después queremos saber de qué color es ese círculo entonces pues el color de ese círculo va a depender de la perspectiva desde la cual estemos observando a la esfera entonces nos van a decir no pues es negra no pues es blanca es mitad negra mitad blanca y no podemos hacer un ejercicio de matemáticas democráticas y decir ah pues a ver todos voten de qué color es y tomamos el promedio y ese es el porcentaje real simplemente porque muchos podemos estar percibiendo la esfera desde la misma perspectiva y eso sesgaría el promedio pero obviamente nos podemos ir a a guerras santas para tratar de convencernos de de qué color es el círculo pero tal vez sea más productivo simplemente entender que estamos observando el mismo fenómeno desde distintas perspectivas y por eso lo estamos llamando ya sea de manera distinta o observando propiedades distintas del mismo fenómeno y si entendemos que la descripción va casada con una perspectiva pues entonces cuando tomemos esa perspectiva vamos a poder entender mejor con esa descripción el mismo fenómeno entonces es lo mismo cuando hablamos de sistemas de cuando hablamos de no sistemas o digamos cuando hablamos con un pensamiento tradicional no es que uno sea correcto u otro incorrecto sino que nos ayudan a observar los fenómenos desde distintas perspectivas y podemos decir que mientras más perspectivas usemos para observar un fenómeno pues vamos a tener un mejor entendimiento de la naturaleza y bueno como mencionaba pues lo que caracteriza a muchos fenómenos sistémicos pues es precisamente las interacciones relevantes estas interacciones relevantes aunque no son materiales pues no las podemos obviar no podemos deshacernos de ellas precisamente porque vemos que tiene un efecto causal sobre los componentes y no las consideramos pues no vamos a poder entender como herramienta metodológica en años recientes ha surgido bueno de hecho en los últimos 20 años ha surgido lo que se conoce como ciencia de redes que tiene sus bases en la teoría de grafos en matemáticas que pues básicamente al describir los sistemas como redes donde los no son elementos y sus interacciones se representan con distintos tipos de aristas pues entonces tenemos un formalismo que de manera natural nos permite describir a los sistemas tanto componentes como interacciones y ahora quisiera mencionar algunos ejemplos de digamos de lo poco intuitivo que puede ser trabajar con sistemas primero hay un efecto que se conoce como lento es más rápido el efecto lento es más rápido pues se observa en en distintos fenómenos pero se estudió primero en en multitudes entonces aquí aquí tenemos un montón de estudiantes en el caso de la izquierda están evacuando una sala de manera ordenada en la derecha están evacuando de manera apresurada o con pánico entonces en la derecha quieren salir más rápido pero no pueden precisamente porque se están empujando y eso genera fricción entonces pues salen más lento del lado izquierdo pues lo hacen de manera ordenada no hay fricción y aunque se están moviendo más lento pues acaban saliendo más rápido entonces pues un poco contraintuitivo porque normalmente pues si queremos tener un efecto que en este caso salir más rápido pues lo natural sería pues vamos a salir todo lo más rápido posible pero no se generan embotellamientos que no permiten que se utilice al máximo la capacidad de la puerta y después curiosamente el mismo efecto se observa en borregos resulta que en días fríos los borregos se empujan más que en días menos fríos entonces aquí de nuevo del lado izquierdo se están empujando menos que del lado derecho y del lado derecho se empujan más pero entran más lento bueno que quieren entrar más rápido y no pueden se obstaculizan y lo hacen más lento entonces podríamos decir ah pues lo que podemos aprender de esto es que somos como borregos pero tal vez una una lección más apropiada es entender que pues son casos distintos del mismo fenómeno que podemos entender estas propiedades viendo a estos fenómenos no como humanos por un lado y borregos como otros sino simplemente como sistemas donde hay agentes que están interactuando y dependiendo del tipo de interacciones pueden evacuar de manera más o menos eficiente y digamos si tenemos ese entendimiento pues después lo podemos aplicar a otros fenómenos que tengan propiedades similares como esta entonces bueno este es un video de hace algunos años un día común y corriente en la estación del metro Valderas la gente tiene que estar que entrar por las ventanas bueno obviamente el metro está colapsado y bueno es la sección de mujeres y niños entonces podemos preguntarnos cómo cambiar el comportamiento de de los pasajeros y de hecho en un proyecto con Gustavo Carreón Luis Pineda Jorge Zapoteca Tletania Pérez pues si lo logramos es la estación del metro San Lázaro una mañana cualquier hora es la sección de mujeres vemos que la gente no solo se forma en la plataforma sino que estas filas se salen de los andenes hasta suben las escaleras y lo que hicimos fue simplemente regular las interacciones de los pasajeros instalando señalización en la plataforma de donde se va a a a colocar el tren para que se deje libre el área de puertas nosotros no no esperamos que la gente se formara simplemente que dejaran libre la parte de para que los pasajeros que salen pudieran hacerlo sin obstrucciones pero la gente se empezó a formar y no solo eso sino que en estaciones aún sin señalamientos la gente ya se forma entonces no no trajimos pasajeros de Japón o de Alemania para que se formaran son los mismos pasajeros que se estaban empujando en el video anterior lo que lo que cambiamos fueron las interacciones entonces antes si yo quiero subir al metro tengo que empujar y si no empujo no voy a subir entonces aunque no me guste pues todos empujan y obviamente eso no es muy eficiente ahora cuando la gente se empieza a formar pues ya no necesito empujar y no solo eso si alguien empuja los demás pasajeros les dicen oye fórmate estamos aquí esperando al no tener esa urgencia e incertidumbre de si voy a subir o no porque digamos si un tren ya se llenó y yo estoy cerca de la puerta pues sé que me voy a ir en el siguiente tren porque el primero que llega es el primero que se va entonces esto pues reduce el estrés reduce los empujones reduce los robos reduce los los acosos además de que pues si es más eficiente más o menos en un 15% el ascenso y descenso en promedio y hace hace una semana se volvió viral este video en en facebook y ha habido otros que también se han vuelto virales este es en el metro zapata en línea 12 este no era pico y pues de nuevo está sobrepasada la capacidad del sistema está saturado pero aún así la gente se forma llega el tren no hay empujones y pues bueno algo que es impresionante es que las filas hasta suben las escaleras y la gente puede salir digo hay muy poco espacio pero es una experiencia completamente distinta entonces es muy interesante como regulando las interacciones pudimos cambiar el comportamiento de los pasajeros de una manera drástica bueno esto se logró en parte porque tuvimos acceso a datos abiertos del metro por ley de transparencia porque no fue simplemente un día se nos ocurrió vamos a poner unas líneas en las plataformas y funcionó digamos tuvimos un proyecto con Gustavo Jorge Luis de colaboración con el metro estuvimos dos años trabajando antes de hacer el primer piloto en Valderas en en 2016 en diciembre de 2016 entonces pues estuvimos recopilando datos también el metro nos proporcionó datos de los pasajeros de cuántos pasajeros entran en cada estación lo cual nos ayudó a hacer distintas simulaciones después hicimos una simulación de multitudes de los pasajeros entrando y saliendo del tren con distintas estrategias teníamos una idea de inicialmente tener puertas dedicadas entonces de las cuatro puertas de un vagón que dos sean para entrar dos sean para salir entonces cuando se abren las puertas en principio debería haber espacio en la plataforma espacio en el tren la gente entra sale se cierran las puertas y todo muy eficiente pues en la simulación probamos esa probamos esta estrategia donde todas las puertas son tanto para entrar como para salir y resulta que pues era casi lo mismo porque aunque las puertas se tienen que compartir entre la gente que sale y la que entra pues tienes el doble de puertas en comparación de cuando tienes puertas dedicadas y pues digamos eso no lo habíamos pensado y pues con la simulación pudimos ver pues es casi lo mismo y pues va a ser mucho más difícil digamos segregar a las personas para que entren por unas puertas y no entran por otras y salgan por unas y no salgan por otras y se muevan adentro del vagón entonces pues al comprobar los beneficios en la simulación pues esto nos permitió pues básicamente hacer pruebas antes del piloto y digamos cuando instalamos el primer piloto pues ya teníamos mucho adelantado entonces las computadoras pues se convierten en herramientas esenciales para entender los sistemas complejos precisamente por esta irreducibilidad computacional nosotros podemos tener ideas pero pues como vimos con el efecto lento es más rápido muchas veces los resultados o el comportamiento de los sistemas va en contra de nuestra intuición precisamente por las interacciones que se dan a distintas escalas y pues simplemente nuestra manera tradicional de pensar pues no nos permite contemplar todas estas posibilidades pues tal vez ni siquiera nuestra manera de pensar sino simplemente nuestras capacidades cognitivas no podemos considerar todas las interacciones en paralelo y es por eso que las computadoras son herramientas esenciales para entender a la complejidad y a final de cuentas pues necesitamos ciencia para entender los sistemas para entender su complejidad y pues esto tiene implicaciones tanto en teoría como práctica como en filosofía pero también en la vida cotidiana simplemente si nuestras relaciones personales entendemos que digamos mi comportamiento afecta el comportamiento de las demás personas el comportamiento de las demás personas me afecta a mí pues empezamos a ser más conscientes de nuestro comportamiento porque pues no sé si yo manejo de manera agresiva pues eso va a contribuir a que otras personas también manejen de manera agresiva si yo manejo de manera cortés pues va a contribuir a que otras personas manejen de manera cortés si yo tengo hábitos poco saludables eso va a contribuir a que la gente que me rodee adopte hábitos poco saludables si yo tengo hábitos saludables eso ayuda a que la gente que me rodea tenga hábitos saludables pero pues a final de cuentas hay muchísimo por aprender pretendemos controlar el mundo pero no tenemos ni idea de cómo funciona entonces como que también tal vez este conocimiento que pues es muy importante pero también nos da una idea de lo limitados que estamos en nuestra comprensión del mundo probablemente nos ayuda a ser un poco más humildes y digamos tomar una perspectiva un poco más apropiada sobre nuestras capacidades cuando lidiamos con nuestro entorno finalmente los quiero invitar a que se suscriban a Complexity Digest este es un boletín semanal que editamos en UNAM desde hace más de 10 años con los avances más recientes relacionados con complejidad pueden seguir en Twitter o suscribirse por correo Facebook, LinkedIn y pues bueno hay más información en esta página es gratuito y también les comparto que hacia fines de año vamos a estar lanzando una especialidad en Cursera también sobre introducción a la inteligencia artificial que pues son varios cursos muy generales en español para digamos contribuir a la divulgación del conocimiento y pues bueno mucho de este conocimiento mucha de esta tecnología pues podemos ser un poco alarmistas y decir no pero pues esto puede tener implicaciones y se puede usar mal pues creo que sucede lo mismo con cualquier conocimiento cualquier tecnología el problema no es el conocimiento o la tecnología sino el uso que quedamos de ella entonces creo que tanto el pensamiento sistémico como la inteligencia artificial tienen mucho potencial pero pues ya dependerá de nosotros el uso que hagamos de ello gracias 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 Gracias.